hola queridos amigos bienvenidos a mi canal como están espero que estén muy bien hoy va a ser un vídeo muy interesante porque les te voy a enseñar a cómo poner cierres a maletas a maletas pueden ser maletas rígidas o maletas normales este este trabajo este vídeo va a ser muy interesante porque hay mucha gente que busca reparar sus maletas porque casi no hay gente que ponga cierres a maletas y es fácil de hacer yo por ejemplo voy a reparar una maleta y dije voy a hacer un vídeo para que vean cómo va esta maleta como ven esta es la maleta es una trajeron para poner el cierre es una maleta de rígida solo se le dañó el cierre hay que cambiar el cierre se rompió entonces bueno les voy a enseñar cómo hacerlo esto este trabajo es bien pagado por ejemplo yo una maleta de estas cobró unos 20 dólares por poner el cierre y esto que es una maleta pequeña pero si es una maleta grande hasta 30 dólares cobro yo por ponerle el cierre entonces si quieres aprender y en tu casa quieres hacer estos trabajos pues te va a caer mucha gente porque hay muy poca gente que pone cierres a maletas hasta puedes ganarte un dinerito extra así que si quieres aprender quédate hasta el final del vídeo bueno las cosas que vamos a utilizar primero vamos a comprar cierre para maletas este cierre para maletas tú los consigues en las mercerías o en los lugares donde venden telas todo para la costurera y eso o mejor vayan a una peletería aquí en méxico dicen así peletería o una bolería o donde vendan todo para el zapatero donde vendan pegamento vendan de todo para el zapatero este lo primero que vamos a hacer es medir cuánto mide el cierre de acá por lo general estas maletas por acá viene el cierre se vamos a medir ponemos aquí el cierre el cierre del cierre que vamos a poner y lo lo unimos pero unimos todos así y vamos midiendo vamos vamos midiendo vamos midiendo vamos midiendo voy a medir oirita porque estoy grabando con unas con una mano y la otro estoy mostrándoles pero ustedes miden vas pidiendo poco a poco cuánto necesitan así hasta llegar hasta el otro lado hasta el otro extremo de la maleta que quede esto por dentro y este si le sobra más dejan que sobre un poquito más por si acaso y ya este por ejemplo está la que le voy a poner yo ya lo medí más o menos como metro y medio pero ustedes midan y siempre pidan un poco de más para que mejor que falta que no sobre si no tienen de este tipo de cierre para maletas o no saben cómo conseguirlo van a la ahí donde yo les dije donde venden todo para el zapatero sacan el cierre viejo que este lo vamos a cortar lo vamos a sacar todo y llevan una muestra y ya ahí te lo dan pues porque hay de varios tamaños también hay un cierre que es muy bueno este que es el más comercial este tipo de cierre es para botas militares se dice así no cierre para botas este también les puede servir pero para maleta mejor este es más grande se ve mejor pero igual este les puede servir y esto es muy barato esto vale como como 10 pesos el metro y necesitan como metro y medio para este voy a necesitar un metro y medio vamos a necesitar pegamento pero pegamento ámbar ya en varios vídeos he dicho donde se consigue aquí les voy a decir también en la misma peletería todo para el zapatero ahí pueden conseguir este tipo de pegamento es pegamento amarillo para zapatos paul y también vamos a necesitar un mango con su aguja de este para coser zapatos a mano esto también se consigue en las bolerías son las peleterías o donde sea donde vendan todo para el zapatero también vamos a necesitar hilo encerado hilo encerado para coser zapatos este tipo así lo piden allá también también vamos a necesitar pega de cianocrilato o cola loca cualquiera funciona esta es la que pega instantáneamente vamos a necesitar pegamento de este vamos a necesitar un encendedor y una tijera por si acaso y un cuchillo bien afilado o un cúter lo primero que vamos a hacer aquí en este caso es cortar el cierre viejo pero cortarlo a ras a ras de la maleta vamos a hacer todo ese corte y ahorita les muestro como va ah bueno amigos esto es como les comentaba voy a cortar a ras de la maleta para quitar el cierre viejo entonces aquí vamos a ir haciendo así y trate de no cortar la maleta lo voy a hacer por toda la maleta para que con cuidado con mucho cuidado tiene que ver como agarrar bien la maleta y ir cortando con mucho cuidado no cortar la maleta y no así así y 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 aquí en la unión van a cortar un poquito más adentro para que quede el cierre adentro ahí ahí está listo y y el cierre bueno amigos aquí ya le corte de este lado el cierre se lo corte a ras aquí quedó un pedacito de tela que es el del cierre anterior viene con este hule que va encima hay que tratar de quitar este hule para después ponerlo este este es el otro cierre del otro lado de la del otro lado de la maleta aquí aquí este si lo vamos a dejar porque cuando lo vayamos a poner a coser se va a agarrar del cierre original este si porque aquí tiene aquí si lo podemos coser en este plástico pero aquí como no tiene mucho lo único que tiene cosido es esta tela pues aquí vamos a pegar el otro cierre lo que vamos a hacer ahorita es hacerle un pequeño corte aquí para poder sacar estas piezas porque estas si las vamos a reutilizar estas piezas pues son las originales los corredores están bien y son de muy buena calidad entonces yo se los voy a volver a poner eso es lo que voy a hacer eso y ahorita les muestro y este cierre así no lo vamos a cortar lo vamos a dejar así como está bueno amigos entonces lo que vamos a hacer es cortar un poquito atrás de aquí del lado para que no se vea el cierre hacemos un pequeño corte cortamos el plástico este negro un poquito ahí así ahí está está bien porque es duro como un alambre con mucho cuidado que no se vayan a cortar los dedos ahí está vamos a sacar estas piezas y esto lo vamos a dejar así entonces lo que vamos a hacer ahorita en esta maleta tiene un hule de aquí que es como un adorno miren como iba cosido el anterior cierre lo que vamos a hacer es echarle pega por todo esto hay que quitar este hule esto se quita así a ver si lo hacemos está muy pegado se tiene que abrir le vamos a echar pegamento a todo esto desde donde comienza toda la maleta ajá y aquí le vamos a echar pegamento aquí a esto a este cierre así como está todo esto todo esto entonces el cierre que le vamos a poner va a ir así entonces va a ir pegado a este lado con este así y este va a ir por el lado dentro del hule ahí como ustedes más ven como ustedes más se acomoden ven así y ya lo vamos a pegar todo y después que ya quede bien pegadito esperamos unos 20 minutos que quede bien seco el pegamento pegamos todo bien 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 y ya que quede este vamos a proceder a coser a mano si no saben coser arriba en la descripción les dejo un vídeo donde les enseño a coser zapatos desde el mismo principio y ya si quieren ver ese vídeo y ya se vienen para este para explicarles así que voy a continuar ah otra cosa más antes de pegar el cierre hay que ponerle estas piezas para que no se enreden se las vamos a poner ahorita mismo meten los dos lados de la pieza así y le van le van calculando poco a poco hasta que la hasta que la metan así la metiendo con mucho cuidado y ya ve fácil de meter ve ahí esta y del otro lado hacemos lo mismo abren aquí y ponen la pieza es sencillo traten de que quede alineadito que no quede uno más largo que otro porque si no se va a desnivelar y ya así los tiempos los unimos a la mitad de lo de de lo del cierre para que no se les pierda y ya así ya no batallan de estarle poniendo el cierre después que lo peguen aquí le van a estar batallando ya están ahí y ya lo pegamos entonces voy a proceder a echarle pegamento a los dos lados y después les muestro el siguiente paso vamos a proceder a echarle el pegamento se ven aquí en el cierre viejo le vamos a echar pegamento a lo de a lo de a lo de a lo a lo Gracias por ver el video. Ahora le vamos a echar pegamento, pero por el lado, por el revés del cierre, por aquí, primero, le vamos a echar pegamento así, agarran poco a poco y le van echando. Bueno amigos, ya le eché pegamento al cierre. Así tiene que quedar, vamos a esperar a que seque la maleta, ya está también. Esperamos a que seque y empezamos a pegar de este lado la maleta. Como les había dicho empezando el video, vamos a pegar de este lado y de este lado y por toda la maleta. Así que esperemos unos 20 minutos y ya con eso la armamos. Bueno amigos, aquí ya le pegué la primera parte, así tiene que ir pegado. Este era el hule de adorno, pegué la primera parte. Este es el cartón, este es el hule de que estaba de adorno, este después se va a cerrar así. Después lo vamos a voltear así y ya queda ahí. Le echamos pegamento y listo. Pero por ahora lo vamos a dejar así, porque primero lo vamos a coser. Esto es lo peor, para que no se vea la costura. Así va a ir quedando por dentro. Y ahora hay que probar el cierre, a ver como si cierra bien o si cierra mal. Eso es lo que hay que revisar. Antes de pegar el otro lado, es que como estoy grabando con una mano, no puedo. Hasta ahí, llega hasta ahí, hasta el final. Ya lo revise, ya cierra bien el cierre. Ahora lo que hay que proceder es a pegarle el otro lado. Este lado, así doblado, con el cierre viejo. Este es el lado que es un poquito difícil. Voy a darle y ahorita les muestro. Bueno amigos, ya uní las dos partes. Este es el cierre que pegué y este es el de acá. Ahora lo que hay que probar es a ver si cierra bien. Aquí sostenemos y cerramos con mucho cuidado, porque solamente está pegado. Porque ahora lo tenemos que coser. A ver, pero si, si está cerrando bien. A ver aquí. Es un poco complicado, porque... Por una mano estoy grabando y con la otra tengo que cerrar el pinche cero. Es una manada que me quita tiempo. Ahí va. Así que tengan paciencia. ¿Ve? Ahora sí cerró bien. No lo voy a cerrar todo porque me cuesta mucho. Pero así va a quedar. Ahora lo que nos toca es... Coserlo a mano. Esto es lo más complicado, lo que quita tiempo. Pero de resto... Todo es fácil. Bueno amigos, ya he cosido toda esta parte. Esto es lo más complicado, que quita mucho tiempo. Y lo cosí así, a mano con la roja. Ven aquí el hilo. Todo esto se cosió así. Con el cierre viejo que tenía. Para poner el nuevo. Pues aquí va a ir. Ya empecé a coser esto. Esto ya es más sencillo por el plástico. Entonces como les decía, con esta aguja. Si no vieron el video. De como coser zapatos. Es como coser... Como... Esto es como coser zapatos. Ponen acá. Y van enganchando el hilo. Lo sacan. Y ya. Y así. Esto es lo que más que es. Quita tiempo. Póngale por cada lado una hora cosiendo. Tardo yo. Ya llego hasta acá. Llego hasta acá. Y ya termino. Ya esto está cosido. Y sería todo. Ya sería al final. Este... Limpiarle aquí los... Los desexos de pegamento. Para que no se vea feo. Y se le echa una tintita. Para tela. Y ya. Queda como nuevo. Así que yo voy a seguir cosiendo aquí. Hasta que termine. Y otra cosa. Hágalo sentado. En el piso. Porque la maleta es muy incómoda. Para coserla parado. Y como está solo pegado. Se le puede despegar. El pegamento es solo para fijar en el cierre. Pero si ustedes se paran a coserlo parado. Se les abre. Se les pega el cierre. Es siempre mejor hacerlo así sentado. Se van cosiendo. Y ya. Y así sucesivamente. Yo voy a continuar aquí cosiendo. Ya me falta poco. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque esto es para un cliente. Que viene mañana. Pero ustedes mismos lo pueden hacer. Bueno amigos. Ya terminé de coser. Cierran por ambos lados. Ahora hay que hacerle la terminación acá. Si ustedes se fijan. Aquí. Ya estoy cosiendo. Voy a terminar de echar una costurita aquí. Y lo que vamos a proceder. Es. Ya que el cierre está dentro. Y que ya se ha probado. Le echamos unas gotitas de pegamento de cianocrilato. Para saber. O cola loca. Hay varias marcas. Cualquiera. Es decir. Yo voy a usar esta. Que es la que yo uso aquí habitualmente. Y del otro lado. Para que no se salga el cierre. Y estaríamos listos. Ya lo que faltaría es. Pulir los detalles. Subir el hule. Para que no se vea la costura. Y aquí. Como se ve un poquito la costura que le hice. Y le vamos a limpiar. Quitarle el exceso de pegamento. Con un trapito. Con un poquito de thinner. Se puede hacer. O con un pedacito de hule. Y le echamos un poquito de tinta. Yo tengo tinta para calzado. Entonces le echo un poquito. Para que no se vea tan. Se vea. No se note mucho la costura. Ya que lo termine. Les voy a mostrar. Y otra cosa. Cuando. Si. Bueno. Yo que me dedico a este negocio. Siempre es bueno. Echarle una mano de gato a la maleta. Aquí como se ven. Está un poco raspada. Se ve blanca. Yo le voy a echar una tintita. Negra. De spray. Como para que se vea bonito. Y echarle un brillo a los plásticos. Para que se vea. Pues como bonito. Pues un pequeño detalle. No es algo grande. Pero. La persona cuando venga. A llevarse la maleta. Pues va a decir. Le puso el cierre. Y le hizo un detalle. O sea. Hasta la gente. Pues. Vuelve a venir. Pues. La idea es que el cliente vuelva a venir. En mi caso. Así que cuando termine. Les muestro como quedó. Bueno. Aquí le echamos la cola loca. Para que no se salga el cierre. Esperamos a que seque. Aquí también le echamos. Unas gotitas. Que bien pegadito. Esperamos a que seque. Y esto ya estaría listo. Bueno amigos. Aquí le voy a echar una manita de gato. Para que se vea mejor. Esta es una tinta especial para tela. Para pintar converse. Se lo voy a echar a toda esta costura. Como tiene un poquito de pega. Se ve feo. Echamos una tintita de estas. Para que se vea. Perro. Aquí. Con este spray. Negro. Le voy a echar pintura. Aquí. Donde estoy. Así. Más rayado. Para que se vea. Un poquito más decente. Por primero. Le voy a echar una limpiadita. Con alcohol. Con un trapito. Para que agarre mejor. La tinta. Porque hoy viene el cliente. Y quiero que se vaya contento. Un poquito más decente. Amigos. Termine. Así quedó la maleta. Perfecta. Este es el cierre que le puse. Estaba roto. Por aquí arriba. Se acuerdan. Y ya quedó como nueva. Es fácil amigos. Aquí vamos a probarla. La cerramos aquí. El de abajo. Aquí está. ¿Ves? Se cierre. Eche una pintura. Para que quedara bonita. Solamente ustedes lo pueden hacer en sus casas. Fácil. Es un poquito tardado. Pero queda bien. Para poder reutilizar nuestras maletas. Y no tirarlas a la basura. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Chao.